Muy buenas gente, soy ProDigy y bienvenidos a un nuevo video. Arrancamos el día muy emocionados con mucha nueva información y una gran sorpresa por parte de Activision, ya que ha salido oficialmente el trailer del Campeonato Mundial 2021, en el que nos muestran cuáles serán las nuevas recompensas que conseguiremos en esta ocasión de manera gratuita. Y una de ellas es una skin para Manta Rai. Y las otras recompensas serán una skin de Mercenario 5, una M4 LMG y una AK-47. Todas las skins desde luego serán de categoría épica. Tendrán los colores característicos de Cosmobile que son el negro y amarillo, además de que tendrán estampados de león como el Mercenario 5, que este no es épico, sino súper épico, con ese león en la máscara y las huellas en sus manos. Que desde luego Manta no se queda atrás, también se ve súper cool, pero debo admitir que me gustó más la skin del Mercenario. Y por otro lado, las armas con sus marcas de garras con movimiento están simplemente increíbles. Pero lo que me imagino todos quieren saber es cómo se conseguirán estas recompensas, pues si lo hacen igual que el año pasado, las armas se conseguirían en la clasificatoria individual, donde tendremos que acumular los puntos que nos pidan jugando partidas igualadas. Mientras que los personajes se conseguirían en la clasificatoria por equipos, donde tendríamos que hacer lo mismo, pero jugando con el equipo que nos registremos. Las clasificatorias estarán dando comienzo el 3 de junio, por lo que les aconsejo comenzar a formar sus equipos y también practicar, para que puedan conseguir estas increíbles recompensas. Y ahora pasemos con información sobre lo que llegará en la temporada 4, pues la beta ha sido actualizada, dejándonos ver mejor el contenido que tendremos, como la customización de la nueva Holger 26, que efectivamente podremos modificarla para que se convierta en la G36C. Además de que ahora se puede escuchar el sonido que tendrá, aunque al ser una beta, este podría ser diferente en la versión final. Y ahora no solo tenemos la Holger, sino que ha aparecido una nueva arma, la cual es un rifle de tirador llamado MK-2. Ambas armas son de Modern Warfare, y aunque aún no se confirma nada, lo más probable es que esta sea la segunda arma que llegaría a la siguiente temporada junto a la Holger. También se ha actualizado la sección de Guerra de Clanes, en la que podemos ver mejor la tienda y misiones que tendremos que completar, para conseguir una especie de nueva moneda para comprar cosas en la tienda del clan. Aún no se sabe qué recompensas vendrán, pero esperemos que sean excelentes. Y la próxima temporada cambiará la manera en que vemos a la nuclear, ya que si de por sí conseguir una nuclear y detonarla es épico, ahora lo será más con la nueva animación que será agregada, con la que veremos la nuclear en todo su esplendor. Además tenemos una mejor vista de cómo funcionará la racha de puntos de unidad K9, con la que liberaremos un perro que buscará y eliminará a quien se atraviese en su camino. La racha tendrá la apariencia que tenía en Black Ops 4, y era una habilidad del Operador Nomad. Otra habilidad que ya podemos ver cómo funciona, es la de Viajero del Tiempo, que ahora se llama Rewind. Esta habilidad será igual que la de Prophet en Black Ops 4, y nos permitirá retroceder 5 segundos en el tiempo volviendo a donde estábamos y recuperando la salud que perdimos. Y como sabrán, cada temporada llegan dos nuevos mapas, y ya se sabe que uno será Domo. Y aunque aún no está confirmado, se espera que el segundo mapa sea uno llamado Docks, que en español sería Muelles, y sería un mapa de Modern Warfare para tiroteo de 2 contra 2. Y en los archivos fueron encontrados los nombres de los que serían algunos de los personajes para la próxima temporada. Y aunque aún no hay imágenes de cómo se verían en el juego, podemos darnos una idea de cómo se verán algunos, ya que tendremos la skin de Rosa, un personaje que apareció recientemente en el cómic, además de personajes de Modern Warfare y Black Ops 4. Y un personaje del que sí podemos saber cómo será su apariencia es Rambo, ya que ha salido una nueva imagen de la llegada de este personaje, y la imagen está acompañada de la frase que dice Algunos héroes mueren duro, otros pintan la primera sangre. Esto hace referencia a la película de Rambo Primera Sangre, pero lo de morir duro es de referencia a Duro de Matar. Y es que al menos en Warzone, además de Rambo, también estará llegando John McClane de Duro de Matar. También ha salido una imagen de cómo se vería en aquel juego, aunque cabe aclarar que son modelos sin terminar, por lo que al final deberían verse mejor de cómo se ven en la imagen. Y aclaro que no se sabe si llegará también a CodeMobile, ya que por ahora solo está confirmado Rambo, pero ya veremos qué dice Activision más adelante. Y antes de despedirme, quiero dar gracias a todos los que se han suscrito al canal en los últimos días, ya que gracias a ustedes hemos llegado a los 200 suscriptores. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Y por supuesto, también quiero dar gracias a quienes ya estaban suscritos y han estado constantemente al pendiente de cada video que se sube al canal. ¡Nadie se ha preocupado tanto por mí! De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Sin más que decir, me despido, no sin antes de recordarte de suscribirte para no perderte de ningún video que se suba. Un like siempre se agradece y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!